...de la diplomacia panameña a partir de 1903 y desde antes, año en que la nación finalmente alcanzó la independencia. Las memorias de los ministros de Relaciones Exteriores, de 1906 hasta el presente, son fuentes invaluables de información sobre hechos trascendentales de la historia política y social del país. Entre algunos de esos hechos, destacó la construcción del canal por los norteamericanos y las dificultades y conflictos derivados de la celebración del Tratado Jaip 1 Barila y de la colonia que surgió a orillas del canal. La denominada Guerra de Coto con Costa Rica, por razón de la disputa limítrofe de 1921, los diferentes acuerdos y convenios que fueron conformando nuestro devenir histórico, especialmente el convenio monetario con Estados Unidos de 1904 para el uso del dólar como moneda de curso legal, los acuerdos de fronteras con nuestros países vecinos y los tratados analeros de 1903, 1936, 1955 y 1977. Mención especial merecen la correspondencia y los varios convenios alcanzados por los Estados Unidos luego de la trascendental gesta del 9 de enero de 1964 y la valiente ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos por parte del presidente Roberto Efechari, cuyo nombre ostenta esta biblioteca diplomática, acto de excelso patriotismo y admirable armonía entre un pueblo y su gobernante, que al combinar con los tratados Torrijos-Cartes, permitieron a Panamá recuperar la soberanía sobre la totalidad de su territorio en los últimos días del siglo XX. Gracias por ver el video.